Bien, es momento de irnos por la libre Nacho Cortés, muy buenos días. Hermano, ¿Cómo andamos? Buenos días, buenos días, auditorio. Pues resulta de que ayer, sí, ayer, a las dos trece de la mañana, se inició una discusión ahí en el Congreso del Estado, del Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados, en donde quedó aprobado el tiempo completo. Va a venir dentro del programa a la escuela es nuestra. Esto está desde el ocho de septiembre, y ayer, a las dos trece, y terminando la discusión alrededor de las tres veintiuno de la mañana, pues resulta de que se especificó que va a venir para compensación para los maestros. Eso ya es un hecho. Así se dijo, así se especificó, así de que modelos y todo el país va a tener lo de escuelas de tiempo completo. Se habla de una reducción, sí, porque dentro del programa de escuelas de tiempo completo, había un dinero para equipamiento de las de los planteles. Ahora resulta de que ese dinero va a pasar a lo que es el programa de escuelas, de escuela, escuela es nuestra, pero en realidad va a seguir bajo las mismas condiciones, solamente que habrá mayor exigencia en cuanto a los resultados. Falta ver las reglas de operación, que es lo más interesante y lo más importante, y que también se especifique en el razón de cómo se van a manejar los recursos de la escuela, la escuela es nuestra, porque por ahí decía justamente armado Pepe Silva, quien es el responsable de infraestructura en el estado de Morelos, que quizá no haya necesidad de que se ajusten las construcciones a las medidas reglamentarias. Eso es sumamente peligroso, porque resulta de que los vidrios, hasta los vidrios de las escuelas, deben tener determinado grosor, porque obviamente hay pelotazos, hay recargas, los chicos se recargan, y si no se especifica el grosor de los cristales, pueden romperse, que al final del cuento, bueno, se pagan, pero lo grave sería un accidente. Entonces, ahí me parece que en esas reglas de operación habría que tener mucho cuidado en donde se diga cualquier construcción, cualquier mejora al plantel, debe sujetarse a las reglas que ya están vigentes por el bien de la propia comunidad escolar. Por el otro lado, bajo qué condiciones se va a evaluar el programa de tiempo completo, porque el principal reclamo que se tenía en la tribuna, en la Cámara de Diputados, era que de esta manera las madres de familia se iban a sus trabajos y ya un poco más tarde que el tiempo normal pasaban a recoger a los niños. Eso es bueno. Y dónde está el aspecto educativo, porque si nada más se trata de que pasen a recoger a sus chicos más tarde, pues entonces hagamos guarderías, pero la guardería no es más que el cuidado al chico, y entonces el papel de la escuela es más allá que una guardería. Esto es, tiene que haber reglas específicas para que se evalúe el programa y que haya una mejora educativa, y que esta mejora educativa sea en el sentido, como las pruebas de enlace, de calificarse a sí mismo, de ir avanzando sobre sí mismo, porque cada escuela tiene su propio régimen y su propio ritmo de crecimiento. Entonces, si hay crecimiento, adelante, pero si no lo hay sobre sí mismo, habría definitivamente que quitar el programa de tiempo completo. Insisto, si nada más es para cuidar a los niños, pues entonces hagamos guarderías, pero si se trata de elevar la calidad educativa, deben ser muy claras las reglas de operación, y todo aquel que ingrese en lo que es el tiempo completo como maestro, tiene que saber que debe, por obligación extra, que mejorar la calidad educativa, que en la mayoría de los planteles se ha hecho, pero no en todos como tiene que ser, y es más, que la escuela debe proyectarse a la comunidad para que de esta manera realmente funcione el programa como un aglutinador de fuerzas de una comunidad polar. En fin, como siempre, vámonos, y vámonos por la libre. Muy buenos días.